y bueno chicas y chicos seguimos grabando muy buenos días buenas tardes buenas noches o felices madrugadas yo sigo grabando videitos de las compras realizadas en el camino del norte os he enseñado de tres sitios ahora vamos por otro más en arzúa en arzúa compré pues no sé un montón de artículos unos son a 0 75 que no sé cuáles son otros son a un euro y otros 11 a 0 95 bueno algunos llevan el precio otros no este es de un bazar de arzúa de algunos ya os digo que tengo tengo las cuentas porque bueno digo así sabré de dónde de dónde son pero otro sí sí porque ahora ya me falta de dos sitios y bueno arzúa es nuestra penúltima etapa o sea el camino del norte se acaba cuando pasamos hoy muerto llamamos dirección a arzúa o sea después de sobrar los dos monjes y en sobrado compré varias cositas pero bueno eso eso está eso está guardado porque bueno no me he acordado de enseñaros la verdad lo tengo lo tengo allí son cositas personales pero pero bueno aquí vamos sin más a lo de arzúa venga cositas de bazar que me hacen falta pues mirar estas anillas anillas de llavero vale compré dos paquetitos de anillas de llavero aquí ya empecé a encontrar cosas del camino de santiago que a mí me interesa muy mucho porque ya temporada de camino ya me han empezado a pedir algunos peregrinos cosas y estando en el camino lo que pasa que ya les dije estoy haciendo el camino hasta que no regrese a casa no os podría hacer entonces por ejemplo cuando cuando llegamos ya arzúa santiago fisterre todo eso ahí podemos encontrar más cositas referentes al camino no que más compré mirar me compré esta cajita de letras que me parece que valía no sé no sé si 90 céntimos son de plástico son de plástico y no tenían más no no lo puedo abrir no lo puedo abrir porque a ver si consigo abrir esto es que no sé cómo va a ver esperar si consigo romperle el celo os la os la o las enseño o las enseño le pregunté si tenía más porque quería haber cogido más para para haberlas compartido pero me dijo que que no que no tenía no tenía más y me dio pena porque es y como viene esto que viene esto que viene de pegado ahora mira son de plástico son de plástico pero para colgar o lo que sea mirar están muy bien es yo que sé viene aquí en en random porque vienen vienen por lo que veo vienen varias veces eso que bien mirar bueno tiene una uve vienen no se viene la vale vienen varias as y bueno pues es esto son de plástico es para hacer algo pero bueno esto esto ya no vale y bueno pues esto no sé que me costaría 80 céntimos un euro es que no me acuerdo mirar después a 80 céntimos vi esto que son lentejuelas de conchita entonces bueno pues una me la quedaré yo y la otra irá lo más seguro para el sorteito también qué más compré mirar estas bolitas que yo pensaba que eran letras y ahora sí que veo que sin las gafas no ver no son letras mirar son lo voy a enseñar son cruces son crucecitas y dónde vas son crucecitas pero son monísimas mirar son crucecitas bueno pues yo no llevaba las gafas claro entonces como no llevaba las gafas a 0 75 no llevaba las gafas pues me pensaba que era esto que eran que eran letras y resulta resulta que que eran cruces también me reí con el cariñé cuando lo vi digo anda cariñé si son cruces mirar después a 0 75 a 0 75 estas estas bolitas que son como de acero bueno esto es para el medio de las las bolas veis y tienen esto grande bueno pues a 0 75 que más mirar compré este este de estos dos y medio este 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 como ya grito por las llaves que lo desmontaré y la la vieira con la cruz está genial me encantó otra cosa veis sin gafas como no veo veo menos que pepe leche entonces a 95 céntimos estos son abanicos o lo voy a enseñar son estas bolsitas yo para mí que esto lo preparan ellos lo deben de preparar ellos y bueno esto esto son los charmos monse que hace que tiene tantos ahí en arzúa había madre mía lo que había mirar son abanicos o sea que ya compartiré porque yo abanicos no sé yo pensaba que eran conchitas y son abanicos pero bueno también hoy ya tengo aquí abanicos para ventilarme todo el siglo que viene mientras viva bueno pues cogí estas dos bolsitas ya os digo que pensaba que eran que eran pachinas después a 0 95 cogí estos buitos lo voy a enseñar los voy a enseñar porque dentro de la bolsa no se ve van 5 y son estos buitos veis pero lo que me gusta es esto porque si hace su midori para pasar la gomita esto va genial y a ver hay una chica que me dijo que donde ya os digo he leído algunos comentarios os los contestaré y a la chica que me preguntó dónde había conseguido las las vieiras las conchitas pequeñas las vieiras pues mira las conseguí en arzúa y está en esta ocasión en arzúa y cisterra ahora las verás si alguna te interesa pues me lo dices no hay que comprar a muchas pero bueno mirar por ahí por 0 95 van 5 y son estas medallitas que veis llevan por esta por esto hay jolines es que me entra me entra la raspera mirar llevan la cruz de santiago os lo voy a enseñar así llevan es que no sé si se ve o no se ve lleva la cruz de santiago pero detrás veis por delante son así y por detrás llevan la imagen de santiago apóstol entonces para los peregrinos pues esto significa mucho para nosotros qué más mirad a 0 75 no sé si se ve estos paragüitas unos paragüitas monísimos son pequeñitos pero son súper monos mirad qué cosa más bonita qué cosa más mona qué cosa más mona son paragüitas que os digo yo de todo esto yo me puse súper contenta porque como aquí no encuentro nada de todo esto nada absolutamente pues imaginaos cómo me puse mirad por un euro encontré esto que van esto no os lo saco porque bueno son los cierres esos bueno para los llaveros van cuatro pero ya os enseñaré os enseñaré porque en cisterra también encontré que más mirad este no lo voy a abrir pero este a 0 75 son estas espirales son espirales es que mirad os lo voy a abrir va os lo voy a abrir y os lo voy a enseñar a ver van cinco van cinco y son estas espirales esto es parecido a lo de las conchitas mirad qué cosa más mona y veis lo que os digo esto esto va genial para para cuando hacemos mi doris y eso para ponerle porque nos queda así ya nos queda recto en el álbum aquel del camino del norte las conchitas que ya os enseñaré pues pues son así bueno pues las espirales estas también qué más después tres que esto a 0 95 compré estos tres que les que se le dice vale os los enseño también esto es típico de de galicia es un símbolo delta el triskel el triskel y en galicia pues ya se sabe que los celtas mirad es son muy bonitos y van unos cuantos unos cuantos a mí ya os digo que me encantó a mirar otro de un euro cacharritos de estos de vale de llavero vale de llavero que más mirar a 0 75 a ver si lo puedo abrir lo han enganchado aquí mirad a 0 75 son estas caritas de niño que a ver si si puedo abrir por qué por dónde por dónde han cerrado esto son estas caritas de niño que para álbum de bebé y todo eso mirad son una monedía son una monedía es que no sé si se ve espero espero que se vea son una una monada pues a 0 7 ya se me ha caído por aquí ya se me han caído ves si te digo yo yo tengo que tener más cuidado porque ahora se me ha caído una disculparme un momento porque solo falta que se me caigan a ver a ver a ver si le guardamos vale lo guardo lo pego y lo pongo ahí vale ahora tema ya tema santiago mirad las cruces de santiago esto también a 0 75 o 0 90 o 0 95 no lo sé pero veis son las cruces de santiago y también así está genial 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 ya os digo yo estas cosas sí que las utilizo mucho sobre todo ahora que hemos vuelto a hacer el camino y y y y ya os digo mirad eh vieiras vieiras esta no sé lo que valían si 0 75 o 0 80 es que no lo revan 4 van 4 son súper chulas pesan eh pesan mirad qué cosa más bonita llevan el agujerito aquí y son así esto ya os digo yo que soy peregrina y que hago muchas cosas así para para peregrinos aunque no no las veis antes hacía más espero espero que ahora vuelva otra vez los encarguitos 95 céntimos estas vieiras también ya os digo cogí de vieiras todas las que pude y esta chica que me decía veis donde las donde había conseguido aquellas pues veis estas son otro modelo pero también es así vale van 4 van 4 y 95 céntimos no son baratas estas cosas no son baratas pero la verdad que están genial es tan genial es tan genial perdonad que las ponga así porque así para fotillo vale mirar más vieiras a 0 95 a 0 95 de esta medida he cogido de un montón de medidas de un montón ya os digo de un montón de medidas de un montón de modelos de algunas he repetido de otras me equivoqué vale mirar 0 95 y son estas son preciosas 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 no sé creo que así si lo dejo un poquito más bajo y estas veis llevan así a mí me gusta porque las vieiras las ponemos así vale nosotros las ponemos así o así entonces ya os digo para los peregrinos ya ya os lo he explicado muchas veces las vieiras tienen un significado especial aparte de que son nuestras guías en el camino después también significa mucho cuando lo acabamos bueno mirar después a 0 95 esta medida son grandotas veis cogí dos paquetes van cinco en cada paquete os voy a enseñar unas me acordaba me acordaba de monse eh de cuqui baimon eh porque fui porque de este mundo anda que no no había cosas madre mía mirar qué cosa más bonita son preciosas y esto para bueno a ver yo digo como peregrina pero para temas marineros o marinos o así también valen eh o sea esto es súper aprovechable aprovechable que no me salió la palabra jodín mirad más vieiras diréis maribel sí o más vieiras a 0 75 aquí van cuatro estas son muy bonitas o más vieiras os vais a cansar de ver vieiras y cuando os enseñe el otro madre mía en el otro en el otro tengo un montón de cositas chulas eh pero chulas chulas mirad qué bonitas de verdad a mí a mí me encantan me encantan no sé será por lo que significan para nosotros pero me encantan las vieiras además me encanta comérmelas eh o sea me he puesto de zamburiñas en el camino del norte y después cuando llegamos a cisterna una mariscala guapa en ocentolo que nos pegamos mirad después cogí estas que son diferentes ya queda poquito eh no nos voy a atabalar mucho más a ver esto lo voy a sacar así lo voy a sacar un par de ellas son estas así pequeñitas vale y estas van así veis llevan el agujerito ahí bueno pues estas también a 0 75 vale ya queda poquito mirad a 0 95 estos son pajaritos son pajaritos y los cogí porque en este tono así viejo ay que bonito esto no lo había visto yo si lo llevo a saber cojo más yo pensaba que eran pajaritos sueltos ay que bonitos mirad son un pajarito grande y un pajarito pequeño qué bonito mirad qué bonitos son preciosos os lo voy a poner así mirad es súper bonito es súper bonito bueno pues qué pena ves hay cosas que como no veo si las gafas no veo pues pues me creo que son una cosa y después son otra bueno pues a 0 95 y para acabar con este hall de compras pues estas vieiras a 0 75 no había más si no hubiera cogido más porque este color me encanta me encanta son estas así no sé si se ven bien espero que se vean bien y es lo mismo abiertas por aquí y de estas sólo tengo estas cuatro que pena porque no había más no había más si hubiera habido más más que que me traigo así de claro pero no había más entonces pues sólo me pude traer la creo que luego las he encontrado en plata y bueno chicas y chicos pues esta es otra de las partes de mis compritas estas compritas son de arzúa y bueno chicas y chicos pues si os apetece seguir viendo el resto de compritas que hice a lo largo del camino del norte y después ya en el epílogo hacia Fisterra quedaos conmigo aún faltan varias bolsitas de estas ya os digo espero que os haya gustado y nada muchísimas gracias por seguir acompañándome que se os quiere agur adiós hasta luego besitos adiós